El rol y la importancia de la participación de los medios públicos de comunicación de Morelos en la estrategia para sociabilizar el tema de alerta de violencia de género y sus propósitos es lo que conversa Tere Domínguez con Olga Durón, coordinadora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión en Voz es Mujeres, miércoles 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.